¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy súper, súper feliz de estar otra vez con ustedes. Los extrañé muchísimo. Perdonen por estar un poquito desaparecidas estas semanas, pero bueno. Y como pueden ver en el título del video, este es el maquillaje que hago para salir. Es de esos maquillajes que sientes que ya te salen bien, entonces cuando estás en apuros para salir o simplemente no se te ocurre nada más por hacerte el maquillaje, es al que recurres. Este es el maquillaje al que yo recurro, aunque cambiándole el labial, pero hoy estoy usando este porque es el que tengo puesto en la foto y es el que a ustedes les gustó. Y además lo veo interesante porque este en realidad es un delineador de ojos, entonces está súper bien. Si no estás suscrita a mi canal aún, te invito a suscribirte en el botoncito de aquí abajo para que no te pierdas ningún video. Pero bueno, creo que me estoy alargando mucho con esta intro y pues vamos a empezar con el tutorial. Y bueno, lo primero que estoy haciendo es aplicar primer. Estoy utilizando el Professional de Benefit. Y después me voy a aplicar mi base de maquillaje con una Beauty Blender y la que estoy utilizando es la L'Oreal Infalible y mi tono es el 103. Ahora voy con las cejas y en este tutorial no me quiero extender mucho en ese paso porque además de que tardaría muchísimo, la verdad que quiero hacer un tutorial de rutina de cejas, entonces lo quiero dejar para ese videíto para explicarlo más a detalle. Y bueno, básicamente lo que estoy haciendo es rellenar con polvo, con sombra, café. Y a mí me gusta poner corrector debajo para limpiar y que se vea súper limpia, pues obviamente la línea de abajo y se vea derechita. Así que eso lo estoy haciendo con una brochita súper plana y la voy a difuminar con mi dedo. Por último, para sellarlas y fijar un poco los pelitos despeinados de mis cejas, estoy aplicando el gel de Benefit. Y vamos a pasar al corrector. Este que estoy usando, la verdad no sé ni de qué marca es, fue un día que estaba en apuros y lo compré porque era el único que encontré. Y me gusta, pero a la vez no me gusta. Me gusta porque como pueden ver, al aplicarlo se ve bastante blanco, pero está súper cremosito y se difumina súper bien. Entonces luego realmente no se ve nada blanco y eso me gusta. Pero la razón por la cual no me gusta es que es de esos correctores que se meten en los pliegues debajo de los ojos. Entonces se te ve ahí el maquillaje acumulado y por más que lo difumine súper bien o ponga poquito, pasa eso. Así que pues bueno. Como pueden ver, lo estoy aplicando debajo de los ojos, lo estoy difuminando un poquito con el dedo y lo que me quedó en el dedo de difuminarlo, lo estoy pasando al puente de la nariz y un poquito en la frente. Y lo estoy difuminando súper bien con mi Beauty Blender. Ahora voy a preparar mis párpados y voy a usar el Air Patrol de Benefit, que es un primer para ojos. Y nuevamente lo difumino súper bien. Ahora voy a sellar mi maquillaje con un polvo y yo estoy utilizando el de L'Oreal Infalible. Y algo que les recomiendo siempre, siempre cuando lleven primer de ojos es que lo sellen muy bien con una sombra, ya sea polvo translúcido o una sombra del mismo color que tu piel. Porque de esa forma las sombras que pongas encima van a difuminarse súper mejor, ya que no es lo mismo poner polvo sobre polvo a polvo encima de productos en crema. Y bueno, una vez terminado este paso voy a ir con una brochita como esta y voy a aplicar este colorcito naranja de la paleta de Soeva. Y a pesar de que seguramente están como, Jimena, ¿por qué te pones naranja? Es porque es un muy lindo color para la transición, porque si lo pones muy sutil queda como cálido y se ve muy bonito. Y una vez que lo tenga en toda la cuenca súper bien difuminado voy a ir con este café que es un café calidito de la paleta Too Faced Chocolate Bonbons. Y este lo voy a aplicar con una brochita un poco más delgadita para que el color vaya más preciso en la cuenca y no sea tan para difuminar. Y un tip que les doy es que hagan su cabeza para atrás para que de ese modo no manchen el párpado. Básicamente lo que estoy haciendo es concentrar ese color en la parte exterior del ojo y lo estoy difuminando para adentro. Y también lo estoy uniendo a la línea de las pestañas para que quede una forma de C o un semicírculo rodeando toda la parte exterior de mi ojo. Y nuevamente lo difuminamos súper bien. Ahora voy a tomar este colorcito de aquí que es un casi blanco y lo voy a aplicar a toquecitos en todo el párpado. Luego me voy a hacer un delineado de gato con el delineador de Kat Von D. Una vez terminado mi delineado voy a aplicar máscara de pestañas y estoy utilizando la Better Than Sex de Too Faced. Después me voy a aplicar unas pestañas postizas y voy a utilizar las que siempre uso, las que siempre he usado y mis favoritas que son las de mi Wispies de Ardell. No sé, siento que son bastante naturales y coquetas y se ve el ojo súper lindo sin tener un pestañón dramático ahí. Y recuerda que al aplicar pestañas postizas tienes que esperar un poquito a que se seque, por así decirlo, el pegamento para que cuando te lo pongas en las pestañas no se deslice por todas partes y se pegue, que es lo que queremos. Y ahora vamos con la línea de pestañas inferiores y voy a aplicar este color cafecito claro. Y este lo voy a aplicar en toda la línea de las pestañas inferiores, desde el exterior hasta el lagrimal. Pero no tan pegado a las pestañas, no sé si me explico como pueden ver. A mí me gusta que los ojos se vean más grandes, entonces si dibujas, si te pones la sombra un poquito más abajo te da la ilusión de los ojos más grandes. Como pueden ver cuando llego al lagrimal no lo pego al lagrimal, sino lo pongo un poquito por debajo. Espero que me puedan entender, es un poco difícil explicar esto, pero espero que con el video lo puedan apreciar mejor. Y después estoy aplicando el color café oscuro cálido que aplicamos en la parte de arriba. Y este lo voy a aplicar únicamente del exterior a la mitad del ojo. Ahora voy a delinear la línea de agua inferior con el delineador Graphic Eyes de Zoeva en el tono Mid. De la misma línea de delineadores Graphic Eyes de Zoeva me estoy aplicando únicamente en el lagrimal el tono After the Disco, que es un dorado hermoso. Y ahora voy a hacer un poco de contour y esto lo voy a hacer con el Chocolate Soleil de Too Faced, que es un bronzer hermoso para hacer el contorno. Y pues ya saben, lo estoy aplicando debajo de los pómulos, en la frente, en la línea de la quijada. Y también me contorneé un poquito la nariz. También me estoy aplicando un poco de iluminador arriba de los pómulos y en la punta de la nariz. Y volviendo a los ojos, creo que estoy haciendo todo un poco revuelto. Pero bueno, voy a aplicar máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Y para las de abajo, no sé por qué, pero me gusta usar la Bombshell Curvaceous de Covergirl. Ahora vamos con los labios. Y como les comenté en el intro, este no es un labial ni delineador de labios, sino que es un delineador para ojos. Es el de Zoeva Graphic Eyes también, en el tono It's Never Over. Y desde que vi el color, supe que lo tenía que usar como labial. Y además con estos labiales, no, con estos labiales, con estos delineadores de ojos no hay mucho problema, porque son súper cremositos, entonces se deslizan súper bien en los labios. Y por último, para el maquillaje, estoy aplicando un blush, que es este de aquí. Como pueden ver, es súper ligero, casi no tiene color. Y eso es todo. Para finalizar, estoy aplicando el spray fijador de L'Oreal. ¡Y listo! Y ese fue el maquillaje. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. Si es así, no se olviden de regalarme un like y suscribirte, si es que aún no estás suscrita. Les voy a dejar aquí mis redes sociales, por si aún no me siguen, para que estemos más en contacto. Y sí, yo los quiero mucho y los veo en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete!